Ella amará a otro hombre, yo voy lejos, andando hacia el olvido, y puede suceder que alguien me nombre, pero ella fingirá no haber oído, ella amará a otro hombre, el tiempo pasa y el amor finaliza, y es natural que lo que fue una brasa acabe convirtiéndose en ceniza, aunque nadie lo quiera, envejecen las vidas y las cosas, y es natural también que en primavera los rosales den rosas, es natural, por eso ella amará a otro hombre y está bien, no sé si ya olvidó mi último beso ni me importa con quién, pero quizás un día, oyendo una canción, sentirá que esa vieja melodía le cambia el ritmo de su corazón, o será algún vestido que yo le conocí, o el olor del jardín cuando ha llovido, pero, pero algún día, ha de pensar en mí, o puede ser un gesto, un modo de mirar, o ciertas calles, o un botón mal puesto, o una hoja seca que voló al acero, y de alguna manera tendrá que recordarme sin querer, escuchando unos pasos en la acera, como los míos al atardecer, será en algún momento, no importa cuándo o dónde, aquí o allá, porque el amor, por parecerse al viento, parece que se ha ido, y no se va, y si en ese momento ella suspira, y él pregunta por qué, le tendrá que inventar una mentira, para que nunca sepa por qué fue, y él no verá esa huella, eso tan mío, en lo que ya perdí, y aunque la pueda amar más que yo a ella, ella no podrá amarlo, más que a mí.